No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos En el cual podamos ser salvos En ningún otro hay salvación, solo en Jesús Hijo de Dios El que en la cruz su vida dio para darnos salvación En ningún otro hay salvación, solo en Jesús Hijo de Dios El que en la cruz su vida dio para darnos salvación No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos En el cual podamos ser salvos En ningún otro hay salvación, solo en Jesús Hijo de Dios El que en la cruz su vida dio para darnos salvación En ningún otro hay salvación, solo en Jesús Hijo de Dios El que en la cruz su vida dio para darnos salvación No todos los caminos conducen a Dios No olvides las palabras que Jesús enseñó Él es la palabra viva Él es el camino, la verdad y la vida Somos Jesús Y nadie llega al Padre si en Él no camina Él es el camino que conduce a la vida Él es la fuente de la vida Él es la fuente de la salvación Él es el único mediador Entre Dios y los hombres Jesús Jesús El Hijo de Dios Jesús El Hijo de Dios Jesús El Hijo de Dios El Hijo de Dios El Hijo de Dios Él es el camino que conduce a la vida Él es la fuente de la salvación Él es el único mediador entre Dios y los hombres Jesús, el Hijo de Dios 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 Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida Me esforzaré por entrar por la puerta estrecha Y seguir cada uno de tus pasos Amén Su nacimiento es el milagro más grande El Verbo se hizo carne Y entre nosotros habitó Vimos la gloria del Hijo de Dios Lleno de gracia y de verdad Él vino a salvar a la humanidad Lleno de gracia y de verdad Él vino a salvar a la humanidad Su nacimiento es el milagro más grande El Verbo se hizo carne Y entre nosotros habitó Vimos la gloria del Hijo de Dios El milagro más grande El Verbo se hizo carne Y entre nosotros habitó Y entre nosotros habitó Vimos la gloria del Hijo de Dios Lleno de gracia y de verdad Lleno de gracia y de verdad Lleno de gracia y de verdad Él vino a salvar a la humanidad Su nacimiento es Jesús te hemos recibido Hemos creído en tu nombre Tú nos has dado potestad De ser hechos hijos de Dios Jesús te hemos recibido Hemos creído en tu nombre Tú nos has dado potestad De ser hechos hijos de Dios Hemos nacido de nuevo No por sangre ni carne Ni por voluntad de hombres Sino de Dios Jesús te hemos recibido Hemos creído en tu nombre Tú nos has dado potestad De ser hechos hijos de Dios Nos ha nacido un niño Nos ha sido dado un hijo Sobre sus hombros La soberanía está Y lo llamarán Y lo llamarán Y lo llamarán Príncipe de paz Sobre el trono de David Él se sentará Su reino no tendrá final Admirable Consejero 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 Dios fuerte Padre 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 eterno 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 Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Príncipe de paz, Príncipe de paz. Príncipe de paz.